Hola, vamos a continuar con nuestro proyecto SQLite desde Excel. En este capítulo vamos a ver la primera parte de el CRUD. Estas son unas siglas que significan Create, Read, Update y Delete. Lo que es lo mismo, crear o guardar, leer o consultar, actualizar y borrar. Vamos a ver en el primer punto, aunque no es parte del CRUD, esta propiedad que se llama SetFocus. Tenemos un campo donde vamos a iniciar la captura. Vamos a, en el evento Initialize, vamos a agregar en ese campo la propiedad SetFocus, para que cuando inicie nuestro formulario, esté posicionado en este campo. Es una buena práctica hacerlo, se las recomiendo. En el segundo punto vamos a agregar una referencia que se llama Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library. Esta referencia la agregamos en herramientas, en la opción herramientas. Vamos a buscar esta que dice Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library. La agregamos, es importante, ya que esta nos va a servir de conexión entre Excel y nuestra base de datos SQLite. De otro modo, no nos va a guardar el registro y nos va a presentar un mensaje de error. En el tercer punto, vamos a codificar nuestro botón guardar y aquí vamos a ver validaciones. Vamos a crear y abrir la conexión y a cerrar la conexión. Vamos a dar doble clic en nuestro botón guardar. Vamos a hacer la primera validación, que son los campos obligatorios. Siempre recomiendo hacer estas validaciones, es una buena práctica, ya que nuestro desarrollo se ve que tiene todas esas validaciones para evitar errores o capturas indeseadas. La segunda validación, en mi caso voy a validar la edad, que es de 18 años. Recuerdan, en el capítulo anterior, al escribir una fecha en este campo, se nos calcula la edad. Si esa edad no es mayor de 18 años, voy a presentar este mensaje al usuario. Y como tercera validación, es un mensaje preventivo. Cuando el usuario esté a punto de guardar el registro, va a tener la oportunidad de, antes de dar clic en la opción sí, de visualizar sus campos que no tenga ningún error. Vamos a continuar con llamar el procedimiento guardar cliente. Posteriormente, limpiar los campos y un mensaje al usuario que el registro sea almacenado exitosamente. Vamos a dar clic derecho en este procedimiento de definición. Y nos lleva a donde tenemos implementado ese procedimiento de guardar cliente. Este procedimiento yo lo he hecho en un módulo. Para crear un módulo, basta con dar clic derecho en cualquier sección de esta parte. Y en insertar, aquí vemos esta que dice módulo. Se crea un módulo, como lo podemos ver, es el mismo que he creado. Únicamente lo he renombrado con el nombre de guardar. Voy a eliminar este módulo. Y nos quedamos con el de guardar. Cuando inicia el procedimiento guardar cliente, vamos a llamar a este procedimiento que se llama Conexion SQ Lite, que es el que vemos aquí. Al principio de este procedimiento, vamos a agregar estas tres variables. Y al iniciar con el procedimiento Conexion SQ Lite, vamos a inicializar estas dos variables y vamos a crear o abrir nuestra conexión a la base de datos. Con esta línea de código que vemos hasta aquí, es importante que la dejemos tal y como la vemos aquí, para que no tenga ningún error. Le vamos a adicionar esto que dice this workbook.path. Este comando lo que hace es obtener la ruta de donde está almacenado nuestro archivo y le vamos a agregar la carpeta donde creamos nuestra base de datos y dentro de esa carpeta el nombre de nuestra base de datos. Posteriormente, vamos a hacer la consulta a nuestra tabla TVL cliente de la siguiente manera. Esta variable es QL igual a entre paréntesis select asterisco, que significa todos los registros, from TVL clientes. En la siguiente línea vamos a abrir y ejecutar esa consulta y con un width vamos a agregar todos los datos que tengamos en nuestros campos a nuestra tabla. Es importante, aquí tengo la base de datos abierta y vamos a ver el nombre de nuestros campos. Es importante que estos nombres estén idénticos en nuestro código para que no nos genere ningún error. El campo ID no lo vamos a mencionar en el código porque este se genera en forma automática. Empezamos con el nombre y todo el resto de los campos. Y donde le vamos a decir que tome el dato que tenga nuestro campo, es importante que al principio escribamos el nombre de nuestra aplicación o nuestro formulario. En mi caso es FRMAPP, como lo vemos aquí, punto, y seguidamente el nombre de nuestro campo. Eso lo vamos a ver en todos nuestros campos. Posteriormente, con estas tres líneas de código, vamos a actualizar los registros en la tabla y vamos a cerrar esta tabla o esta consulta. Vamos a cerrar nuestra conexión y vamos a vaciar o a dejar vacía estas dos variables. Vamos a hacer nuestra primera prueba. Vamos a escribir aquí unos datos. Vamos a hacer la primera validación. Vamos a intentar guardar con esos datos. Nos hace la validación de campos obligatorios. Vamos a escribir una fecha. Donde la edad sea menor a 18, en mi caso. Vamos a completar nuestros datos de los siguientes campos para que nos haga la validación únicamente de la fecha o de la edad. Y vamos a escribir un país. Guardamos y vemos la validación de la edad. Vamos a modificar esta fecha para que tengamos completo estos datos. Y la última validación, esta validación preventiva que le mostraremos al usuario antes de dar clic en sí. Va a tener la oportunidad de dar clic en no para cancelar el guardado y corregir en caso de que detecte algún error. En caso de que todo esté bien, da clic en sí y hace el registro en la base de datos y mostramos este mensaje. Previamente, limpia los campos. Nos está faltando aquí limpiar la edad. Lo vamos a agregar a este procedimiento. Y vamos a agregar aquí el campo edad para que también se quede vacío. Con eso concluimos el primer procedimiento de nuestro CRUD. En el siguiente capítulo vamos a continuar con los demás procesos, procedimientos. y vamos a mostrar datos ya en nuestro formulario en este ListView de todos los registros que tenemos. Vamos a visualizar nuestra tabla. Ya hice algunas pruebas y vemos el registro que acabamos de agregar. Vemos que funciona perfectamente el guardado de nuestros registros. Ok. Los veo en el siguiente capítulo. Gracias por estar detrás de estos contenidos.